Las epidemias de ébola que asolaron a varios países africanos parecen estar bajo control, por lo menos por ahora. En Wired publican un largo reportaje sobre la batalla contra este virus terrible. La búsqueda de soluciones se enfoca en los miles de pacientes infectados que sobrevivieron la enfermedad. Y según cuentan los autores, los hallazgos posibles servirían para enfrentar otras amenazas virales. El 30 de junio de 1908, un asteroide de 37 metros de ancho impactó la región de Tunguska, al norte de la Siberia rusa, librando la energía equivalente a 185 bombas de Hiroshima. Desde entonces, cada año se recuerda esta fecha como el Día del Asteroide. Y con poco éxito, un grupo de científicos trata de hacer conciencia sobre la amenaza que representan intentando sumar los esfuerzos de las naciones para impedir una catástrofe. Recientemente, The Economist echó a andar su unidad dedicada a la producción de documentales sobre temas de actualidad. Uno de sus primeros esfuerzos muestra cómo distintos países responden a la disyuntiva entre legalizar y combatir el consumo de drogas. Lassie con cirugía plástica, el presidente Kennedy con la muerte caminando detrás de él y un extraño Justin Bieber. John Waters, el provocador cineasta norteamericano, inaugura su primera muestra de arte en Londres. La serie de cuadros, en sus palabras, está atravesada por una nostalgia por ser odiado. Los Guerreros de Terracota son 8 mil figuras de soldados y caballos, a tamaño real, construidas alrededor del año 209 a.C., que fueron enterradas en el mausoleo de Qin Shi Huang, para que tras su muerte, el emperador pudiera seguir teniendo tropas a su cargo. Un estudio histórico y arqueológico de Cambridge apunta a que Shi Huang pudo haberse inspirado en el arte griego para construir su ejército inmortal. En The New Enquiry entrevistan a un hombre que se hace llamar Lamed y es el fundador de Galaxy 2, una red social alojada en la llamada red oscura, que permite el anonimato de sus usuarios y favorece de tal forma el debate sobre temas tabú que de otro modo serían ignorados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!